Queridos alumnos de Iztapalapa, yo soy Federico Estruc, estas son las clases de batería por parte de la alcaldía Iztapalapa. Y el día de hoy me gustaría que comenzáramos a ver las bases de una canción muy padre que se llama Camaleón de Harvey Hancock. La pueden buscar en YouTube, me encantaría que pudieran comenzar a practicar lo que vamos a ver a continuación encima de la canción. Recuerden que realmente no importa mucho si no tienen batería, pueden diseñar una batería que me parece que esa clase está en el video número 1 o por ahí del 4 o 5 volví a hacer una batería. Entonces vamos a hacer la base ahorita y en la siguiente clase les voy a enseñar un par de movimientos más avanzados. ¿De acuerdo? Bueno, si tienen cualquier duda me pueden hablar al Whatsapp, me pueden mandar un mensajito y con todo gusto les suelo cualquier duda. De todas maneras voy a... en la descripción de estas clases voy a poner ahí escrito el ritmo porque sé que ustedes, algunos de ustedes ya leen bastante bien. Entonces, por si necesitan una pica, pues ahí se puede salir. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.